Música Amigos y amigas de Estudio 16.9, soy Mili en una nueva entrega de Sport Hoy vamos a hacer CrossFit, pero como ven estoy sola, porque mi compañero Néstor no vino ¿Cómo que sola? Tú no estás sola, estás chiquita pero no sola Aquí estamos Mili, yo te voy a acompañar Así que hoy nos va a acompañar Jota para el segmento Sport Si quieren aprender a hacer CrossFit y ver a Jota sudando, no se pueden perder el segmento Así que pilas Vamos Música La persona que nos invitó a hacer un poco de CrossFit Quien es el culpable de que Mili tenga su primera vez en CrossFit Primera vez ¿no? Si, primera vez en el CrossFit En el CrossFit Entonces la persona que nos ha invitado esta noche de CrossFit es Bolívar Hola Bolo, ¿cómo andamos? Hola, buenas noches chicos, bienvenidos, saludos para todos Ahora Bolo, hasta donde sabemos, antes el CrossFit era dentro de la Mutualista, un local más pequeñito Y ahora tenemos que tienes un pilo de espacio para que la gente corra ¿Cómo va la rutina del CrossFit? Gracias a ellos, con muchas bendiciones, bien La rutina está dura, como todos los días Y sí, empezamos en mi casa y ahora estamos en un local ¿Cómo nace esta onda del CrossFit? Cuéntanos, empápanos un poquito así rapidito del detalle del CrossFit El detalle del CrossFit ya ha de ser un poquito más de una década casi Y empezó, obviamente es una pequeña mezcla de lo que es entrenamiento militar Un poquito de levantamiento olímpico Y un poco de todo Un poco de todo, pero en un orden sincronizado y específico ¿El CrossFit ya es considerado como un deporte? Claro que sí Han surgido rumores sobre las olimpiadas y cosas Así que si quieren incorporar Pero los pegos CrossFit ya son sus propias olimpiadas No tienen que formar parte de nada más Y hay marcas grandes detrás de la compañía Bueno, y veo aquí personas de varias edades Veo adolescentes, veo personas adultas ¿Pueden practicar de cualquier edad este deporte? Claro que sí Todo hay, en CrossFit específicamente hay tres variaciones Lo que sería principiante, novato, intermedio y avanzado Y todo tiene que ver con edad Si es menor de edad, mayor de edad Ciertas variaciones, ejercicios cambian y se pueden alterar un poco Pero todos pueden practicar, incluyendo tercera edad Micrófono, desde los más chiquitos hasta los más grandes Claro que sí Toda estatura, todo tamaño Todos son bienvenidos Así que vamos a estar viendo la tercera edad Y a los más chiquitos haciendo CrossFit Yo estoy atendiendo desde las 6 de la mañana De 6 a 7, 7 a 8 8 y media, 9 y media Y de ahí desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche Un horario por hora O sea que tú andas así como que con un físico de hierro Tengo que dirigir con experiencia, con ejemplo Entonces sí, intento cuidarme Obviamente mi único vicio es comer Los que sí me conocen, sí me gusta comer Así que no voy a mentir Pero intento cuidarme lo más posible Yo tengo una pregunta ¿El que hace CrossFit puede comer de todo? El que vive puede comer de todo Si queremos obviamente ver más resultados Y queremos llegar más lejos Sí debemos de cuidarnos Y obviamente comer una dieta balanceada, etcétera Otra pregunta Veo que hay horarios de 6 de la mañana Hay gente que se levanta y madruga Para venir a hacer ejercicio ¿Es en serio? Aquí tengo una persona Que viene de 6 a 7 de la mañana Y de ahí viene de 7 a 8 de la noche ¿Paga doble mensualidad o solo paga una mensualidad? Una nómada Una nómada Nosotros estamos ubicados ahorita encima de ANT Donde era el antiguo comisión de tránsito Justo antes del parque de la juventud El edificio más alto Cuarto piso en la terraza Y el mensual está en 40 dólares La inscripción está en 10 Incluido en los 10 dólares Cada persona recibe lo que es asesoramiento Y recibe un plan nutricional Un plan alimenticio Mi trabajo es brindarles todo lo que yo sé Todo lo que he aprendido Obviamente los que se me conocen Yo era bien gordito Bajé de peso porque aprendí a comer Me eduqué en eso Entonces intento devolverle eso a la gente Intento ayudar lo más posible Bolo, saludo para quienes nos ven Estoy en el segmento Esport Un saludo Un saludo para todos ustedes Todos los fans de este canal Y son bienvenidos Así igual que ustedes Vengan cuando quieran Y espero verlos aquí pronto Crossfit Pose de crossfit Tienes que hacer pose de crossfit Eso Rodotan De hecho, es tan divertido Más o menos De hecho, es tan divertido Pero es tan divertido ¡Es tan divertido! Están muy divertido Y Lord, es tan divertido Es tan divertido Es tan divertido Casi que no solo Es tan divertido 20 vamos a salvar qué tal estuvo hasta dónde va la que tal estuvo hasta dónde va es un lindo no en serio practicar pero si estaba acá si me acaban de salvar de hacer un ejercicio como yo soy el nuestro suplente para este programa entonces voy a hacer la despedida de chicos ya saben quieren verse bien quieren ponerse atlético no se olviden tienen que venir a crossfit mini está súper practicar crossfit me divertí mucho hay que trabajar en equipo cuesta un poquito pero vengan para tener un cuerpo como para ponerse para ponerse esbertos tucos fuertes y así como mi compañero néstor que no pudo venir así igualito si quieren tener ese cuerpo vengan al crossfit próxima semana se ven con mil y néstor en otro chao